bienvenidos a sin filtro tv noticias donde escucharán las noticias del país y el mundo no olvides suscribirte dale like y comparta os increíble señores y es que la periodista no le pierdan ha sido acusado a una niña en miami junto a su esposo por el doctor engan contreras señores increíble esto esta información le llega a urbano de r señores miren ustedes a continuación la acusación que le hace el doctor a nuria señores este es el otro lado de la campana vamos a ver el vídeo y eso es si él pensó que con esta bueno el doctor ha estado como vieron ahí señores el doctor acusa a la nuria pierre de una niña en miami junto a su esposo señores estamos viendo también que acusaciones de ambos lados primero nuria lo acusa al doctor y el doctor se defiende y luego el doctor la acusa a nurian señores esta se pone según dice el doctor un poco nervioso vamos a continuar viendo el vídeo porque el doctor edgar contrera da su versión de los hechos y contradice totalmente a nuria explica por qué hizo lo que hizo vamos a escuchar porque así aclaras el asunto porque hay sus medios para yo enseñarles esa prueba que no eres tú bueno pero simplemente es una comunicadora y ha vivido durante muchos años y tú has vivido muchos años y tú has vivido de la mala justicia que hay en el par de los y escapando de la justicia y pagando dinero para que la justicia aquí se están haciendo acusaciones bien fuertes ella está diciendo de que él ha pagado dinero autoridades a él ha pagado dinero autoridades a menos que nuria pierre tiene un recibo tiene los cheques tiene transferencias vídeo grabaciones audiovisuales de que le ha pagado a autoridades esos testimonios de que el doctor era contra era pagado porque yo te voy a ser sincero increíble señores si nuria pierre tiene este caso la van a investigar si es cierto lo que dice el doctor de que nuria junto a su esposo hizo eso en miami va a tener serios problemas continúen viendo sin filtro tv noticia show donde escucharán las noticias del país y el mundo yo y su hermana violado hay eso es